Esta mañana tuvimos la alegre noticia de que en una asamblea plenaria de obispos y cardenales, que es como la última etapa de un proceso para, en este caso, probar el segundo milagro de Brochero, bueno, se dio como ya diríamos aprobado este milagro de la niña Camila Brussotti de San Juan. Una junta médica dictaminó que la recuperación de Camila, que estuvo al borde de la muerte, no tiene explicación científica. Concluido este proceso, diríamos así, ordinario, de lo que es la Congregación para la Causa de los Santos, ahora el cardenal que está a cargo de esta congregación presenta al Santo Padre, por lo que en nueve o diez días ya se podría estar autorizando lo que es la aprobación de este milagro, y cuando el Papa convoque en los próximos meses, hoy escuché por allí que podría ser posiblemente a fines de febrero o en marzo, lo que es un consistorio, cuando se reúne con todos los cardenales, ya ahí tendríamos el día y el lugar de lo que sería la canonización de Brochero. Este sería un año muy oportuno. Sí, sí, precisamente recién compartíamos que es una buena gracia, porque para todos el Papa nos ha sumergido en este año extraordinario que ha convocado el jubileo de la misericordia, y qué decir de Brochero, Néstor, ¿no? Ciertamente en su obra evangelizadora espiritualmente, pero también desde la promoción humana tras la sierra, es un grito a cielo abierto de la obra de un cura de Cabo Arrabo, y también se están cumpliendo 150 años de la ordenación sacerdotal de Brochero, que fue nuestra Catedral de Córdoba. Así que, bueno, sin duda que es toda una alegría para los que habitamos este suelo, y para también todos los que animamos la fe también al estilo de Brochero. ¡Gracias!